Estamos en la comunidad de San José de Lourdes, donde se va a llevar a cabo un alcoholímetro, donde van a checar a estas personas que ya han ocasionado algunos accidentes por andar ingiriendo bebidas embriagantes y con algunos jornaleros a bordo. Pues aquí vemos el primer. Yo lo niego porque yo sí que vengo, ¿verdad? Porque voy a negar. Ajá. ¿De dónde vienes, señor? De aquí. Es que ahorita estaba en mi casa comiendo y vine a gasolina para ir a ver los tomates. ¿Y acostumbra a andar tomando seguido? No, nomás ahora tomamos unas... ¿Nomás hoy unas tahuamitas? ¿Te traía de familia o vienes solo? No, yo vengo solo. ¿De dónde es usted, señor? De Oaxaca. ¿De Oaxaca? Pero aquí tengo años que viento aquí. ¿Y en Oaxaca hay de la misma Chevec aquí o no? ¿O ya hay de otra? No, es la misma. ¿Es la misma? La misma cerveza es pura, eso es Corona. ¿Emborracha igual? Igual. Pero... ¿Poquillo? Aquí voy a cargar dos carros de tomate y... No. Pero me invitaron a un 6 y ahí. Tomé pues... Pero ya nomás pichas de gasolina, ya voy para mi casa. Ok. No crequé. Muy bien. Este es la camioneta que... Circulaba justamente con este señor a bordo. ¿Cómo anda el hombre? ¿No anda tomado? No, al parecer andan bien. Andan bien. Se les checo, se les checo el aliento. Se les checo el pasaje también. Que todos vengan bien exactamente para que no vaya a haber un percance. No, todo bien. Todo bien. A ver, tomó pinta. ¿Ya anda tomado? No. ¿Dónde creen la puerta? Sí. ¿Dónde son ustedes? De aquí, señor. No, no, no nos gusta. Nada más vinimos a echar gasolina porque tomamos un mando. No, no, no. No, 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 no. Por eso. Andere, sí. Gracias. Oiga, señora, disculpe, déjale hago unas preguntas. No, no. ¿Qué le parecen estos operativos aquí en las comunidades? Para las personas que andan tomando y manejando. Está bien. Está muy bien. ¿Sí les parece bien? Sí, está muy bien. ¿Ustedes son de aquí? San Gabriel. ¿De San Gabriel? Rito Pinal. ¿Usted es conductor de estos camiones de pasajeros? No, llevo gente a un invernadero. ¿Usted lleva y trae gente? Sí. ¿Y se echó unas chevecitas? Ahorita aquí me las tomé. ¿Cuántas de adentro? Dos. ¿Normalmente maneja el autobús así con sus chelitas adentro? Es como prior, porque me pagaron. ¿Hoy le pagaron y qué dijo? Vamos a echarle. Pues qué. Vamos a echarle. Ok. ¿Y no es peligrosón combinar el volante con gente? Aquí me las eché y ya voy solo. Se pilla, las entregué. Ya nomás voy a ir. Pero sí lo venía conduciendo. ¿Qué vehículo es? ¿Es un camión qué? ¿De cuántos pasajeros? Veinte. No, menos. Ok. De chiquito. ¿De dónde es, señor? De aquí. ¿De aquí? ¿Cuál es su nombre? Rito Pinal. ¿Rito? Pásele, por favor. Ahí está. Un poquito más, no déjame soplar porque miren. Pues me acaba el aire. Ahí va. Respire profundo. Agarre aire. Y no le haga tan fuerte, despacio así, pero continúe. ¿Sí? Jesús Rodríguez, que es el encargado de los servicios de la presidencia municipal. Nos damos cuenta de los niños que vienen a bordo y de los conductores, ¿cómo andan tomados y conduciendo esto? ¿Qué era importante para ustedes estos operativos? Bueno, como verás, según los camioneros, según los que traen a la gente, nos dicen que no traen niños ni ponen hijos a trabajar y tú ya contestaste que la mayoría de los niños andan a bordo del camión, obviamente trabajando. Cuando usted tiene responsabilidad de quien nos contrata, responsabilidad del patrón que nos contrata, obviamente, y les paga, obviamente, ¿no? Obviamente a los papás. Estos operativos vienen a raíz de las volcaduras que se dieron el fin de semana, cheques, y como verás ya certificaron a dos choferes, salen cognitivos en el alcoholímetro. Esto evitará que se forme otro accidente o se cause otro accidente por causas del alcohol, obviamente, con gente a bordo, tú lo verás, cheques. ¿Qué peligroso? Obviamente esto no tiene conciencia, ya que traerán gente, traerán niños grandes, niños chicos, gente adulta que va a trabajar, que viene a trabajar del campo, vamos. Pero vamos a estar muy seguido al pendiente, cheques, puntueras, nos apoya a tránsito, nos apoya a lo que es la policía municipal. Y a petición del delegado, pues estamos aquí en su comunidad, ya que nos hacía la queja de que la mayoría de los conductores de las bananas, como se dice, lo dicen, pues viene en el estado etílico. Ok. Y vamos a estar al pendiente de eso, vamos a cheques. Muy bien. Sí, gracias. Si baja, por favor, un poquito. Sí, gracias. Peugeotá, Rodríguez, la Correza. Peugeotá, Rodríguez, la Correza, el Chile Año del Congreso. No, 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 no. Adelante. Ya, venimos del... Adelante. Ahí va, ahí estamos. Si sale positivo, pues es lo que decimos. Cero. Cero. ¿Eso quiere decir que anda bien? Anda bien. Muy bien. Permítame para tomarle esos datos. ¿Ese es el conductor del camión? Sí, así es. ¿Qué le parecen estos operativos? Muy bien, porque ya ven los siguientes campeonatos. ¿A usted le parece que está bien? ¿Usted anda bien? Muchas gracias. ¿Por la gente? Claro. ¿Ustedes de aquí? De Sinaloa. De Sinaloa. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andan? Gracias. ¿Cómo los trata el chofer? Bien. ¿Sí maneja bien? Exactamente. ¿Qué tal de cansados vienen? Más o menos. Con hambre. ¿Tienen mucho hambre? Sí. ¿Ahorita derecho al pollo o a dónde? Al pollo y la pagan. ¿Ahorita les pagan? Sí. ¿Y después de pagar? Sí. ¿A qué hora se entraron? A las 12. ¿A las 12 del día? Sí. ¿Y ahorita terminaron? A trabajar a las 12. ¿Desde dónde vienen? A las 12. ¿Desde dónde vienen? De otro. Pero digo, ¿de dónde son? ¿De Oaxaca? De Sinaloa. ¿De Sinaloa? Andele pues. De Veracruz y Guerrero. De Veracruz y Guerrero. Muy bien. De diferentes lugares. De diferentes lugares. Bien trabajados, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sople, sople, sople. Sople. ¿Cuánto le salió? 0.11. ¿Él sí salió con...? Sí. ¿La tolerancia es...? 0.07. 0.07. Señor, ¿normalmente conduce este autobús lleno de niños y señores en estado etílico? No, no, la verdad no. ¿De dónde es usted, señor? Soy de... Por ahorita estoy en San Ignacio. ¿En San Ignacio? ¿Y de dónde es originario? De Sinaloa. ¿De Sinaloa? Ajá. ¿Y siempre conduce camiones de estos? Eh... Por lo normal, tengo chofer. Ok. ¿Hoy le tocó a usted? Sí. Así es. Muchas gracias. Justamente con el delegado de tránsito. ¿Delegado qué? Qué... Este... Pues... Es una sorpresa que... Nos dice el conductor que viene de Río Florido. Viene lleno de personas, de niños. Y trae aliento alcohólico. Trae bebidas en su... En su sangre. Delegado. Sí. Efectivamente, Cheque, como te puedes percatar, el aparato marcó 0.11. La tolerancia es de 0.7 hacia abajo. Ya cuando marca 0.8 procede la detención y no es apto para conducir un vehículo. Y menos, eh... En estas condiciones, donde transporta, eh... Niños, prácticamente, por niños jornaleros. Es un riesgo que tomen las carreteras, tanto estatales como federales. Es un riesgo y un peligro para la sociedad. ¿Verdad? Porque precisamente por eso es, eh... A... 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 con las autoridades federales para que también nos apoyen en este tipo de operativos. Ok, muchas gracias. Para servirle. Imagínense este autobús con niños, señoras, ancianos, jóvenes y el conductor ebrio. Pues, ¿qué nos pasa?